Marina Calabro que dijo que había un casting flojito, pero no se ve eso por ahora. No voy a contestar, es gente que trabaja a partir y con la maldad. No, no, justamente este programa no tiene maldad, este programa es un programa que se van a asombrar, se van a... Yo la verdad que yo siempre fui muy fana del formato en otras partes del mundo y siempre me pareció, a ver, es un formato éxito en todas partes del mundo y es un formato que en otras partes del mundo está hecho increíblemente, la calidad es majestuosa, entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos nosotros. No sé si no es mejor, así que en tu cara. ¿Por qué se enojó, Flor? Ay, Dios mío, yo no sabía, Lanata, no sabía y le pido perdón que Florencia Peña había sido la encargada del casting porque se lo tomó personal como si hubiera sido a ella la crítica. O sea, si el casting era brillante, no es tu mérito, Flor. Si el casting es horrible, no es tu desmérito, Flor. Tu laburo será debidamente observado el lunes a las 21.45 cuando debuten, Lanata. A mí, yo le quiero decir, me parece muy precisa la descripción de usted que hace, Flor. Bueno, la vamos a escuchar. Cuando dice que usted trabaja a partir y con la maldad. Sí. Bueno, puede ser que me conozca bien, no se olvide que fuimos al colegio juntas. Ella un año, un año, digamos, atrás mío vendría a ser, un año más chica. Pero en realidad no es un año más chica. Pensé que había habido ahí algún temita de algún año que no pudo pasar en tipo de forma. Pero no importa. ¡Uy, qué carpetazo! No, no. Un carpetazo de segundo año. Ella labura desde muy chiquita, Lanata. Ella labura... Es más, y creo que no se recibió. Pero no importa. No, ¿cómo que no se recibió? No, bueno, Lanata, me parece que había una química, alguna merciología previa, me parece. ¿Le está tirando con merciología de tercer año? Merciología. La carpetió con el secundario. Igual, lo que se hizo. Y Ester, en próximas emisiones, le va a contar a quién le sacaba caramelos en el recreo. Claro, no en el corto, en el largo. Terrible, lo sé. ¿Chapaba? ¿Chapaba en el recreo? No, no porque éramos todas chicas. Igual hubiera podido pasar como hubiera podido pasar, pero no, 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 eso no me consta. No, igual, al contrario, no es un carpetazo. Estoy reconociendo el mérito de una niña que tan pequeñuela, tan pequeña retoña, ya trabajaba, ya era una estrella porque hacía son de 10 cuando...